Todos contestaron bien, era un módulo pequeño y con hipotiroidismo y, bueno, seguimiento de programas. La segunda, a ver, a una paciente con antecedentes de diabetes estacionadas se le practica el test find this y obtiene un puntaje de 8 puntos. Se recomienda la guía de diabetes del MSP, cambiar estilo de vida y controles entre 1 a 3 años. Aquí bastantes contestaron, realizó la glucemia basal en sangre venosa. Acuérdense que en la guía del ministerio primero están los factores de riesgo y a esas personas con factores de riesgo se les hace el find risk y de acuerdo al puntaje, que se acuerdan que era 12 o más, ahí sí le hacíamos la glucemia basal. Que sería esta respuesta, ¿no? Lo indicado por la guía del MSP es primero, o sea, el primer paso es hacer el find risk a toda esta persona que tiene sectores de riesgo y devuelve al puntaje, entonces sí se les hace la glucosa. Con relación a las tiroiditis crónicas es cierto que ambas son indoloras. las tiroiditis crónicas, ¿cuáles eran? La de Hashimoto y la de Riedel, que son diferentes clasificaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, me faltó la R, pero las crónicas son esas dos. Entonces, no es cierto que ambas son de origen autoinmune, porque la otra que es autoinmune es subaguda, no es crónica, que es la silente. Aquí creo que se confundieron con ese concepto. Aquí, un paciente especial estudiado con un nuevo tiroideo mide 2 centímetros y la TSH está cuando el nódulo es unido a un hipertiroidismo, o sea, que la TSH está baja, lo más recomendado es seguir por la ruta primero de la magnografía para confirmar que se trate de un nódulo, de una denoma tóxica, y en ese caso, si se hace el tratamiento para el nódulo, de una denoma tóxica, no es necesario realizar la aspiración con la glucosilina. Cuando es al revés, o sea, porque la TSH está alta, ahí sí, ¿verdad? Habría que hacerla, o está alta o está normal, ¿no? Ahí sí habría que hacerla, la punción. La siguiente, una paciente con un nódulo tiroides sometido a una PAF y los otros con materios con malignidad, o sea, la punción más adecuada, la pide de cronía total, en la mayoría contestó bien. Aquí también la mayoría contestó bien. Una típica, una característica que la dejo sumó porque tiene títulos más altos. Un paciente de 45 años, diabético, sin comorbilidades, acude a control. Trae el resultado de la movilidad glicosilada en 7.8, o sea que no está controlado. Está en tratamiento desde hace 6 meses con formina y livenclamida, dosis máxima, y al hacerle el chequeo se evidencia enfermedad renal crónica. ¿Cuál sería la conducta más beneficiosa según la guía ADA? Acuérdense que la guía ADA realmente poco asocia insulina, si lo dejan especialmente ya como para la última opción y en todo caso cuando, o sea, no es la primera opción para ninguno de los casos, siempre está como segunda, tercera o cuarta opción. Acuérdense que hicieron ustedes la receta, los inhibidores de SGLT2 son los que más se recomiendan en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces aquí es la guía ADA, ¿verdad? Si fuera la guía del ministerio, sí, ¿verdad? Porque tal vez la secuencia es metformina, luego la sulfoniluria y luego la insulina, ¿no? Y, bueno, no siempre quita la guía inflamina, depende, si se ha tenido hipoglucemia, sí. Este, pero la guía ADA no, la guía ADA recomienda más bien los otros fármacos. A ver si la contestaron todos bien. Aquí, según la guía del ministerio de salud, ¿en cuál de los siguientes casos tiene que haber la maestromina como tratamiento preventivo? La mayoría contestó bien también, paciente que percibe con prediabetes luego de seis meses. De cambios en el estilo de vida. ¿Por qué cuál es el que primero es que mandarlo a que baje a menos de cinco o diez por ciento en un periodo entre tres a seis meses aproximadamente, o más cerca de los seis meses? Y aquí, bueno, la mayoría contestó bien también, dentro de las metas de control de la ADA está la tensión menos de 140 en población, menos de 140 a 90 en población general. Triglicéridos menos de 150, y aquí, fíjense que primero es menos de siete, ¿verdad? Y además que es un porcentaje de la lemongremenal y posilado. Entonces, esta es la respuesta más correcta. Bueno, si tienen alguna duda, me dicen al final. Bueno, antes de empezar con la clase, les voy a mostrar la planificación del segundo bimestre para que vean la programación de los seminarios y vayan organizando los grupos de presentación. Creo que son cinco, ya les comparto para confirmar. Ok, entonces aquí tendríamos las primeras dos temas. Igual son clases que yo les voy a dar. Entonces tenemos la de alteraciones suprarrenales y la de osteoporosis. Esta clase que es la de alteraciones del cálcio, la divido en dos porque osteoporosis es un poquito larga. Entonces, y es un tema que ustedes también probablemente van a ver con frecuencia. Entonces, sí, sí me interesa que lo vean con un poquito más de detalle. Entonces, sería un seminario aquí. El otro es de obesidad, alteraciones de lípidos. Luego empiezan los de reproductor, el aparato reproductor masculino y femenino son cuatro. Y el último es el de las emergencias endocrinológicas que incluye la ecoglucencia. Entonces, serían cinco grupos, ¿no? Como ustedes son cinco, bueno, serían cinco grupos de cinco. Si ya los tienen hechos para los mismos trabajos, bueno, pues, si quieren pueden mantener los mismos. Entonces, aquí tenemos entonces la primera parte de la práctica. Entonces, va a depender la ubicación de la programación, o sea, de la disponibilidad que me digan en el laboratorio, ¿no? Pero, bueno, en todo caso, si es aquí, fíjense que los seminarios empezarían a partir de enero. Si, por ejemplo, me dijeran que aquí esta semana está disponible, bueno, corre todo para las siguientes semanas. Y la última semana, sí, solo van a tener la prueba parcial y el otro video de las cinco A, pero para la actividad física. Ok, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Ah, bueno. En la mayoría de los temas, alteraciones en calcio, o sea, todo es menos que próspero, porque este lo voy a dar yo. Obesidad y alteraciones de lípidos. Y esas dos, esas dos, perdón, van a ser por el AMIR. Estas dos son por el Harrison, pero igual yo les digo un poco los puntos, porque está demasiado largo, y algunas de esas cosas las van a ver o en ginecología o en urología. Entonces van a ser enfocadas en algunos aspectos, nada más. Y este yo también les doy la bibliografía. Algunas cosas, por ejemplo, el policía es de la AMIR, pero las otras, la mayoría creo, bueno, ahí les digo, algunas son de off-to-date, porque es más que todo enfocada al tratamiento. O sea, aquí hay varias bibliografías, pero no son tantos temas tampoco. Bueno, igual yo les voy poniendo en la página de inicio que, así como les pongo, cuando pueda les subo todas las semanas lo que corresponde, solo cambiaríamos en caso de que se modifique el orden por la práctica. Entonces, en la semana de la práctica, el grupo que está en práctica, el otro grupo está libre. En la semana de la práctica. Bueno, creo que eso sería todo en cuanto a la programación. Ok. De la parte de las notas, a ver, me falta corregir. La receta y el video, bueno, y subir la nota del parcial. Entonces, en cuanto tenga eso, yo se las publico. Voy a intentar de aquí hasta el viernes o antes. Por WhatsApp, puede ser, o por correo. Gracias. Ok. Entonces, en complicaciones, hoy vamos a ver entonces las complicaciones, ya vimos las generalidades, el diagnóstico principalmente y las características, digamos, clínicas diferenciales de las más comunes que es la diabetes tipo 1 y 2, vimos el tratamiento. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre las complicaciones agudas, básicamente estas dos, cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar y las complicaciones crónicas un poquito más porque son más comunes en el diabético tipo 2. Entonces, dentro de la microangiopatía se incluyen a la retinopatía, nefropatía y neuropatía. Y la macroangiopatía, el proceso arteriosclerótico afecta a arterias de mayor calibre, produciendo daño entonces a nivel coronario, a nivel cerebral, a nivel de arterias cerebrales o a nivel de arterias ya en miembros inferiores que es la periférica. El daño básicamente es el mismo, perdón, es decir, el daño arteriosclerótico, solo que estas arterias son de menor calidad. Y acuérdense que también, o sea, al mismo tiempo, en algunas patologías comúnmente conocidas, incluye tanto alteración de la parte neuropática como de la parte vascular, pero originalmente el daño está a nivel principalmente vascular, ¿no? Entonces, el aceto de acidosis diabética es una complicación más frecuente en el diabético tipo 1, aunque también puede aparecer en el diabético tipo 2. Y aunque es muy parecido al diabético hiperosmolar o al cómic hiperosmolar, lo que más la diferencia es la presencia de cetonuria acompañada de acidosis metabólica. Entonces, en la otra, en el cómic hiperosmolar puede haber acidosis, pero no suele ser tan severa y además suele estar más asociada a una acidosis láctica. En cambio, aquí la hiperglucemia suele no ser tan elevada, o sea, las cifras están alrededor de 300, 400, por ahí, en miligramos por decilitro de glucosa. En cambio, en el cómic hiperosmolar tienden a ser mucho más elevadas, ¿no? Y lo otro es la instauración, que en el estado hiperosmolar es más insidioso, más lento, y por eso a veces podemos ver complicaciones más severas, con mayor mortalidad, porque el paciente se va, de alguna manera, adaptando a esa complicación de manera progresiva, cuando ya consulta ya está bastante avanzado. En cambio, en el cetoacidótico, el diabético que suele ser tipo 1, lo más frecuente es que sea por un proceso de exceso que desencadena el cuadro, o sea, descompensa, pues, al paciente metabólicamente, o por trastornos en cuanto al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, suspensión de dosis de insulina o tratamiento inadecuado. Entonces, en la etiología tenemos eso, ¿verdad? Que puede ser que sea el debut de un diabético tipo 1, principalmente, la omisión o la administración inadecuada de insulina, una infección, una o una cirugía también puede ser, y muy rápida y de causa idiopática. Lo más frecuente que sea, un proceso infeccioso, que al requerir más insulina, pues, normalmente no convence, pues, la excepción. Entonces, se instaura en un periodo relativamente corto, entre 8 y 12 horas, y lo más característico, desde el punto de vista bíblico, es el vector cetóxico o olor a manzana. También la respiración de Cusmaul, que trata, entonces, de compensar la acidosis metabólica, para que este patrón que vemos aquí, de mayor profundidad y rapidez, sin intervalos de otro tipo. Entonces, adicionalmente, dependiendo de la gravedad e incluso de la causa, bueno, pueden haber, entonces, manifestaciones de los cuerpos cetónicos, como adornados, vómitos, dolor abdominal, deshidratación, hipotensión, y alteraciones en el nivel de conciencia, que suelen ser desde el estupor hasta el coma, ¿no? Y la fiebre puede sugerir infección, aunque no es la única causa. En cuanto a los exámenes pataclínicos, bueno, como les dije, una hiperglucemia, pero no tan elevada como en el estado hiperosmolar, la presencia de cuerpos cetónicos, que puede ser en plasma morina, tanto el acetacetato como el betidroxibutirato, lo ideal es que lo midamos inmediatamente, de ser posible, y la gastometría que nos va a dar el diagnóstico de la acidosis metabólica. Entonces, va a haber un pH de menos de 7.30, y puede acompañarse o no de disminución también del bicarbonato, con aumento del anion gap. Y de valor normal es 12 más o menos 4. Entonces, también adicional, muchas veces, incluso por la deshidratación, puede haber leucocitosis, insuficiencia renal aguda perrenal, y también alteraciones electrolíticas, principalmente en cuanto al potasio, que inicialmente puede estar normal o elevado, y luego suele descender a de valor normal. También puede haber hiperglucemia y hipoglucemia y hipoglucemia y hipoglucemia y hipoglucemia. Pero lo que normalmente vamos a corregir es, por supuesto, la deshidratación a través de líquidos, la hiperglucemia a través de la insulina, y el potasio, que lo ideal también es que lo podamos medir lo más frecuentemente posible, porque a veces debemos esperar su corrección para poder administrar la insulina. En la práctica no suele ser esto tan frecuente, a menos que tengamos un laboratorio que rápidamente nos pueda reportar el valor del electrolito, y se administra la insulina y luego corregimos el potasio. Pero bueno, lo ideal es que sea medido antes. Y en algunos casos puede haber aumento incluso de la melaza acérica, para descartar que sea el diagnóstico diferencial con pancreatitis, se puede solicitar también la linfaza acérica. Y más rara vez, aumento de transaminazas y se peca. Entonces, en el diagnóstico diferencial hay otras causas también de acidosis metabólicas con anisgap aumentado, como la alcohólica, la urénica y algunas intoxicaciones. Entonces, lo ideal es que hagamos también, como dijimos, la glucemia, porque por ejemplo, en la alcohólica, esta más bien se asocia a cuadros de hipoglucemia. Perdón. Y la cetonuria, que bueno, va a ser más característica de la cetoacidosis. Este, aunque también por el alcohólico y del ayuno. Pero como dijimos, la cetoacidosis diabética suele acompañarse de, más bien, hipoglucemia. Y bueno, la cetoacidosis láctica, este se debe sospechar ante una cetonuria negativa. En cuanto al tratamiento, como dije, lo principal es la reposición de líquidos y el suministro de insulina para corregir los dos factores precipitantes más importantes. Pero bueno, igual vamos a hospitalizar al paciente. Dependiendo del pH, si está muy comprometido, menos de 7, es lo recomendable que sea una unidad de cuidados intensivos. Esto van a manejar de manera más detallada el ingreso y egreso de líquidos. Y bueno, medir, por supuesto, la glucosa plasmática, la cetona y la cetosis metabólica, que son los tres elementos principales para el diagnóstico, ¿no? Y como les dije, de ser posible, inicialmente también medir los introditos eutéricos, especialmente el potasio y el bicarbonato. Y bueno, por supuesto que el estado de ácido básico a través de la gasometría y las cetonas que ya lo mencionamos previamente. También es recomendable medir la función renal, aunque esta normalmente se corrige rápidamente si estuviese alterada con la reposición de líquidos. En cuanto a los líquidos, entonces, se van a administrar alrededor de 2 a 3 litros de solución salina, o sea, solución fisiológica en las primeras 1 a 3 horas, en un promedio de entre 10 a 20 ml por kilo por hora. Y luego, posteriormente, se puede alternar con solución salina a 0,45, a una dosis de 250 a 500 ml por hora, ya no por kilo, sino completo por hora. Y una vez que la glucosa llega a 250 mg por decilitro, entonces ya podemos alternar también con solución glucosada, es decir, por ejemplo, una de 0,45 y luego una de glucosada para evitar hipoglucemia. En cuanto a la insulina, bueno, utilizamos una adicción corta, preferiblemente la insulina cristalina. Por vía intravenosa se puede colocar un bolo de 0,1 unidades por kilo, y luego con bomba de infusión, ¿no? Igual calculamos 0,1 unidad por kilo por hora. Y se va regulando, lo ideal es cada hora, medir la glucemia para ir adecuando entonces la glucosada. Y bueno, lo que les decía del potasio, si la concentración seriquinicial de potasio está baja, menos de 3.3 mil equivalentes, se sugiere no administrar insulina hasta que se haya corregido ese potasio, ¿no? Pero bueno, esto va a depender un poco de la rapidez con que el laboratorio nos pueda reforzar ese resultado. Bueno, también por otra parte, esto sería como lo principal, ¿verdad? Administración de líquidos, administración de insulina, de ser posible medir el potasio previamente, y bueno, corregirlo, ¿no? Si hubiese la necesidad, como hasta acá, por ejemplo, cuando el potasio sea menor de 5.2, 10 mil equivalentes por hora. Si el potasio está menos de 3.5, ahí podemos utilizar 40 o 80 mil equivalentes por hora. Y si el potasio está mayor a 5.2, ahí no se corrige el potasio, o sea, no se complementa. Esos serían como los tres aportes que le vamos a dar al paciente, ¿no? Que no es de evaluación ni de medición de parámetros, sino de suministro de fármacos o de líquidos. Bueno, lo otro, revisar al paciente para ver qué precipitó la crisis, en caso de que sea cuadro inspeccionado, que es lo más frecuente, pues buscar el foco y tratarlo adecuadamente, o ver si la crisis fue desencadenada por otra cosa, como un infarto, embarazo, consumo de cocaína, traumatismo, o cualquier otra causa. Bueno, la glucosa ya le dije a medirla cada una a dos horas, los electrolitos más o menos cada cuatro horas, y la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración y el estado mental, el egreso y el ingreso de líquidos, y bueno, ya cuando el paciente se estabiliza, entonces podemos empezar, como les dije, a alternar con solución glucosada, y además de eso, vamos a bajar un poco la dosificación de la insulina, por ejemplo, a 0.02 unidades por kilo por hora, y ya una vez que el paciente está estable, y puede empezar a comer, se le puede ir iniciando, entonces la inyección de insulina, por ejemplo, NPH, o la exonina, otra exonina intermedia, para que ya se vaya preparando para el egreso. En el caso de la descompensación hiperosmolar, suele ser más frecuente en los diabéticos tipo 2, en este caso, es suficiente insulina endógena, para evitar la cetosis, pero no para controlar la hiperglucemia, y la deshidratación suele serlo muy severa, porque hay una dureza y hiperglucemia. Dentro de los factores de desencadenante, también están las infecciones, como causa más frecuente, pero también puede ser alguna otra causa de deshidratación. Esta, en cambio, como les decía, se instaura de forma un poco más lenta, en días, semanas, entonces el paciente no se va dando mucha cuenta, de lo que, de su problema metabólico, y por eso puede presentarse de manera mucho más grave, y llevar a una mortalidad más alta. Muchos de los síntomas van a ser dependientes del sistema nervioso central, desde disminución de la conciencia, hasta convulsiones, o incluso focalización neurológica, que puede ser por problemas de la hipercoagulabilidad, que está ahí caracterizando a la patología, producto de la deshidratación. En este caso, entonces, la deshidratación es extrema, con hipotensión y signos de hipoperfusión, pero además, este aumento de la viscosidad sanguínea, promueve el aumento de los trombóticos. Entonces, por eso, en algunos pacientes, la manifestación va a ser un infarto en miocardio, o un accidente cerebrovascular, o también una trombosis venosa profunda. Y lo otro que muchas veces complica también el cuadro, es que las infecciones, cuando están presentes, suelen ser más severas, inclusive llegando a sexo. Y si son por un problema negativo, el pronóstico también va a ser un poquito más complicado. Bueno, entonces, fíjense, la glucemia va a estar alrededor de 600, 1000, bastante elevada. Todo ese cuadro de deshidratación, hace que haya una osmolaridad sérica muy elevada, lo cual implica ese cuadro de deshidratación, que a su vez lleva a la protrombosis, o sea, facilita los eventos trombóticos. La misma deshidratación puede provocar una insuficiencia también renal aguda prerrenal, pero no hay acidosis, o si la hay, pues suele ser leve, y muchas veces es de tipo láctico, sin elevación de cuerpo cetónico generalmente, y el sodio, bueno, puede estar normal, bajo, o si está muy deshidratado, el tratamiento es básicamente el mismo, con la diferencia que, bueno, la solución fisiológica la vamos a administrar en mayor cantidad, 10 a 12 litros endovenosos, igual, cuando le da la glucemia, se estabiliza alrededor de 250. El potasio, la administración de forma más precoz, debió un desplazamiento intracelular de potasio, en plasma, a lo largo del tratamiento, que se acelera en ausencia de acidosis, bueno, siempre, por supuesto, vigilando la parte de la insuficiencia renal. El bicarbonato no es necesario en la mayoría de las veces, porque suele ser una acidosis láctica, y no suele requerir corrección con bicarbonato. Antibióticos, si se utiliza con frecuencia, pero obviamente intentando, un poco de infección, para hacerlo de manera profiláctica, por lo que les convierte sobre la propensión a eventos trombóticos. Entonces, puede ser heparina de baja peso molecular, en dosis profiláctica, o la heparina sódica, en su defecto, si no está disponible, pero también en dosis de prevención. Se conmoven tiene una mortalidad alta, alrededor del 50%, por supuesto, más asociado a, dependiendo de la causa, Y bueno, si hay cuadros de, como les dije, de sexo y grone negativo, el pronóstico es bastante desfavorable. Ok, entonces, en las conflictuaciones tardías, tenemos la situación de que el paciente con diabetes tipo 1, que más bien puede debutar, como vimos, como un cuadro de, de situacidosis, no tiene, normalmente, al momento del diagnóstico, complicaciones tardías. Lo opuesto ocurre en el paciente diabético tipo 2, que sí tiene, normalmente, pero comúnmente, complicaciones tardías al momento del diagnóstico. Entonces, estas complicaciones diabéticas se han planteado varias hipótesis, y una de las más aceptadas es la de la vía del poliol, que plantea que se satura la vía glucolítica por la sostenida hiperglucemia. Y esta vía del poliol hace que se reduzca el sorbitol, o sea, la glucosa, perdón, se reduce el sorbitol, y ese sorbitol, este, es el que produce como, como un tóxico, ¿no? como una toxina tisular. Sobre todo, se ha implicado en la patología de la neuropatía y la retinopatía. Y, por otra parte, el exceso también de la glucosa, favorece la glucosilación de proteínas, y esto implica alteración en la función de las mismas, y por lo tanto, disminución en sus funciones, ¿no? Por ejemplo, en la hemoglobina, en la albúmina, en proteínas del cristalino, en el colágeno, y en el hipoproteínas. Y aunado a estos, a estos dos factores, que serían ya del metabolismo propiamente, del exceso de glucoso, están los otros factores que también favorecen la aterosclerosis, como es, por ejemplo, el hábito tabáquico, la hipertensión arterial, y la misma dislipidemia, que si no son tratadas, o en el caso del hábito tabáquico eliminado, pues, también contribuyen a agravar la progresión, o acelerar la progresión de la enfermedad, a nivel vascular. Entonces, de estas, de las lesiones que se producen, en el caso de la microangiopatía, retinopatía, nefropatía, neuropatía, vamos a hablar de la retinopatía y de la neuropatía, porque la nefropatía, ya ustedes la vieron en renal. En cuanto a la macroangiopatía, acuérdense entonces que afecta arterias de mayor calibre, y va a producir síntomas, hay que tomar en cuenta que algunas de las veces, estos pacientes pueden tener neuropatías también autonómicas, y los infartos pueden ser silencios. Entonces, siempre se debe sospechar en un paciente diabético que tenga signos de insuficiencia ventricular izquierda. O sea, no quiere decir que todos van a tener, no van a tener síntomas, pero sí puede haber esta presentación ya con insuficiencia cardíaca, y no en el cuadro clínico característico de un nieve. Si se afectan las arterias cerebrales, bueno, normalmente va por su iricto, recuerden que la afectación en sí es un cuadro obstructivo arterial por aterosclerosis progresiva. Y en las arterias periféricas, pues lo mismo, obstrucción progresiva, que puede dar como síntomas de la claudicación intermitente de manera un poco más precoz, y luego ya manifestaciones a la infección, como presencia de gangrenas o úlceras, o incluso, en el caso del varón, impotencia de origen vascular. Entonces, igual para la prevención de todas estas micro y macroangiopatías, tanto el control glucémico es importante, como el control de los otros factores que influyen, de la tensión arterial, de la disipidemia, y el tabaco, en caso de que lo tenga. Aquí hay una imagen de cuadros de atresterona, algunas más avanzadas que otras, y bueno, fíjense que cualquier vaso sanguíneo arterial puede estar afectado. Entonces, si ocurren los vasos de pequeño palibre, entonces se da la retinopatía, o la nefropatía, o la neuropatía, recuerden que esos vasitos también están en los nervios, y pueden afectar su funcionamiento también. Aparte de toda esa glicosilación de las proteínas, que puede ser que también afecta al colágeno, y a las proteínas plasmáticas, que puedan estar formando parte de los tejidos que forman, o que rodean, por ejemplo, las fibras nerviosas. Entonces, ¿qué recomienda la ADA en cuanto a la retinopatía? Un poco, o sea, una parte principalmente en relación al screening, o sea, cada cuánto tiempo debería el paciente chequearse, porque obviamente que una vez que el paciente ya tiene daño importante, pues el manejo va a ser a nivel oftalmológico, o sea, del especialista, la guía, por ejemplo, del ministerio, recomienda realizar fondos de ojo, eso sí, tanto en la primera consulta, y se da alteraciones en las consultas para cada año, por lo menos, y la guía ADA recomienda, si es un paciente diabético tipo 1, dentro de los 5 años posteriores al diagnóstico, porque como dijimos, no suelen tener estas alteraciones al inicio, en cambio en el diabético tipo 2, en el momento del diagnóstico, y dependiendo de lo que se encuentre, entonces los controles serán más seguidos, por ejemplo, si no hay retinopatía, puede hacerse el control cada uno a dos años, que es más o menos también lo que dice la guía del ministerio, y si hay alteraciones en retinopatía, al menos anualmente, y así esta progresa, o amenaza la vista, entonces serán controles más repetitivos, de acuerdo a lo que plantea el oftalmólogo. En cuanto a la clasificación, recuerden que la retinopatía, básicamente tiene dos grupos, la retinopatía no proliferativa, que tiene a su vez 3 grados, y la retinopatía proliferativa. Entonces la diferencia principal, es que en la proliferativa, precisamente la palabra oriente, hay una neovascularización definitiva, con formación de abundantes vasos, y eso es una parte de la proliferación vascular, que existe ahí, y además las hemorragias pueden ser vitres, terretinales, y son mucho más abundantes. En la no proliferativa, está la leve, la moderada y la grave, en la leve hay pequeños microneurismas, en la moderada hay más microneurismas, pero no hay hemorragias, por ejemplo, ni arrosalamientos, en cambio en la grave sí, ya aquí hay hemorragias, en la neovascularización, entonces si ustedes como médicos generales, hablábamos en la primera clase, un poco de la prevención primaria, que sería cómo detectar a esa población, que no sabe que probablemente es diabética, o incluso prediabética, para poderla tratar con medidas no farmacológicas, o en caso que no mejore, incluso con metformina, pero lo que buscamos allí, entonces es evitar que desarrolle la diabetes, esa sería la primera etapa de prevención, ahora ya la prevención secundaria, es cuando ya el paciente es diagnosticado, y ya le ponemos tratamiento, aparte de toda esa educación metológica, que incluye, bueno ayudarlo a atender su enfermedad, a familiarizarse con ella, en enfrentarla, porque tampoco es fácil, dependiendo si ya tiene complicaciones, va a ser aún más difícil, si es un paciente diabético tipo 1, bueno enfrentarse al uso continuo de la insulina, etcétera, toda esa parte de la educación, de digamos la primera etapa del diagnóstico, pero que además incluye la prevención secundaria, con medidas que van a incluir, tanto recomendaciones generales, para evitar que surjan las complicaciones, como cada cuánto tiempo, esa persona se debe controlar, para poderlo chequear, porque por ejemplo, el pie diabético es una patología, que el médico general, la puede ir siguiendo, la puede ir diagnosticando, la puede ir valorando, quizás las valoraciones muy específicas, de tipo ya vascular, o quirúrgica, etcétera, van a requerir valoraciones por especialista, pero lo que vamos a ver ahorita, si lo puede hacer, lo debe hacer el médico general, y también conoce, bueno, cada cuánto tiempo, se deben hacer estos chequeos, y además, cuando la presencia de ciertos signos, me van a orientar a mí, a referir ya a un subespecialismo, entonces, en cuanto al screening, la evaluación de la neuropatía, periférica diabética, igual, en el diabético tipo 2, a partir del diagnóstico, en el tipo 1, perdón, después de los 5 primeros años, y luego anualmente, esta neuropatía, o la evaluación, pues esta neuropatía, va a incluir, tanto la parte de la historia clínica, como la evaluación de la temperatura, o la evaluación del pinchazo, que evaluaría la función de la fibra pequeña, esto incluye la evaluación con el monofilamento, y la sensación vibratoria, que es con el diapasón, en este caso, se evaluaría la función de la fibra grande, entonces, con esto ya, valoramos los dos grupos de fibra, que pueden estar afectados, y que nos van a orientar a tener, por ejemplo, más cuidado, en el uso del casado, en el uso de la limpieza del pie, etc. Entonces, todos los pacientes deben someterse, a una prueba anual de monofilamento de 10 gramos, ya les voy a mostrar la imagen del monofilamento, para identificar los pies en riesgo de búlcera, o en potación, y si un paciente tiene complicaciones microvasculares, por ejemplo, neuropatía, perdón, nefropatía, o retinopatía, también entonces, debe evaluarse la parte autonómica. Entonces, dentro de la clasificación del pie diabético, bueno, aquí lo tenemos en texto, y aquí lo tenemos como en imagen más resumido, tenemos desde el 0 hasta el 5, donde en el 0, bueno, puede haber una lesión, generalmente, tipo callo, o hiperkeratosis, como está acá, o alguna fisura, pero realmente no hay una lesión aguda, ¿no? En el grado 1, ya hay una úlcera superficial, donde normalmente, pues, no vamos a ver tejidos óseos, o tejidos más profundos, ¿no? En la grado 2, sí, normalmente vamos a ver tejidos profundos, puede ser óseos, muscular, etcétera, y en el grado 3, ya tenemos esa úlcera un poco más grande, pero además, procesos infecciosos que pueden estar dado, o por acceso, o por celulitis. Y ya los 4 y 5, implican necrosis, o gangrena, el grado 4, es una gangrena localizada, y ya el grado 5, es la gangrena completa del pie. No sé, fíjense, como les decía al principio, el pie diabético, incluye tanto la alteración vascular, por lo tanto, ¿qué vamos a evaluar allí, para ver cómo, cómo está la irrigación? ¿De manera sencilla, en el examen físico? ¿Qué creen ustedes? María José. Al examen físico, ¿cómo podríamos evidenciar, que la irrigación es buena? Ajá, ¿de la irrigación, a nivel de los miembros inferiores, es buena o no? Puede ser por la, bueno, por la coloración, y la piel como tal, por ejemplo, la gestancia nótica, los estrellas, también hay una prueba, en la cual, no recuerdo el nombre, pero por ejemplo, mantenemos presionados, con nuestras manos, y contábamos los segundos, y veíamos, en cuánto tiempo, la irrigación, como le daba, esa coloración característica, a la piel, entonces también pudiéramos hacer. Ajá, ¿y cuál es otra, que también debemos hacer de rutina? La valoración. ¿Puede ser la valoración, por ejemplo, de los pulsos? De los pulsos, ¿verdad? Entonces, esa es una forma, sencilla, que siempre debemos recordar, para tocarle, revisarle los pies, a veces se nos olvida, yo sé que, que es muy complejo, realmente cuando uno, por ejemplo, ahorita con, bueno, no solamente ahorita, sino cuando, bueno, no sé si ustedes hacen exámenes orales, en la parte del externado, probablemente sí, pero también a los de medicina familiar, a los posgradistas, a veces es estresante, ¿no? Porque llega un paciente, y ellos tienen que hacerle toda la evaluación, además, incluir la parte, de la historia familiar, y toda esta clasificación, que ellos hacen, de la parte familiar, que es un poquito larga, ¿no? Yo cuando llega un paciente diabético, no es tan sencillo, ¿no? Porque, hay que evaluarle muchas cosas, ¿no? Y por eso, de hecho, la guía del ministerio, divide como, en la primera consulta, bastantes cosas, en la segunda consulta, otras cosas, porque sí se hace demasiado largo, ¿no? Y como en promedio tienen 20 minutos, pues a veces es imposible. Pero sí chequear el pie diabético, si uno lo hace de costumbre, los pulsos, por ejemplo, que son muy facilitos de sentir, y ahí nos podemos orientar, o sea, de simetría, y de paso, con la infección, vemos un poquito los pies de los pacientes, Porque, ¿cuál es el problema? Que si hay neuropatía, y fíjense que rara vez, realmente hacemos, tenemos un día pasado, en un consultorio, de una rural, o un centro médico, acá siempre tienen que llevarlo, el médico, y rara vez tenemos, el monofilamento, a decir verdad, que pudiéramos utilizar, otro, por ejemplo, esos, saben esos martillitos, de reflejo, que tienen un tornillito arriba, y se despliega una, como una pelucita, ¿no? Como una, no recuerdo el nombre, para la sensibilidad, para actir, ¿no? Este, bueno, o algunos traen, como una, una estructura puntiaguda, ¿no? Pudiéramos utilizar eso, para evaluar un poco, aunque no sean los 10 gramos, de presión, que hace el monofilamento, al menos evaluamos, la sensibilidad, ¿ok? Entonces, si lo hacemos de rutina, al menos la infección, nos va a poder ir a ver, si el señor tiene una úsera, o no tiene buen aseo, o, vemos los espacios interdigitales, y vemos que hay acumulación, ahí de, de algún tipo de sucio, o de secreción, y quizás, él ni siquiera lo ha percibido, porque no sabe, que no lo siente, nadie le ha chequeado, esa sensibilidad, básica, como vamos a ver, que es monofilamento, y sensibilidad vibratoria, y él no sabe, que no tiene sensibilidad, por lo tanto, no va a estar pensando, que pueda tener una lesión, porque no siente nada, ¿ok? entonces, como va a recordar, estos dos aspectos, sencillos, que es la parte vascular, con los pulsos, y la parte sensitiva, si es posible, con el diapasón, mejor todavía, porque, dice que, valora la fibra profunda, y la parte táctil, con el, con el monofilamento, porque ya cuando tenemos, estas lesiones, grado 3, grado 4, ya esos pacientes, difícilmente, casi siempre, van a amputarse, especialmente, 4 y 5, no necesariamente, de todo el pie, o de toda la pierna, pero, pero si son pacientes, de mucha complicación, porque bueno, no es solamente, su piel lo que está dañado, acuérdense, que esa lesión vascular, es en todas sus arterias, entonces, muchas veces, son pacientes, que tienen muchas, comorbilidades adicionales, incluyendo el nefropatina, pero todo eso, hace mucho más difícil, el manejo integral, y bueno, aparte de la parte psicológica, que implica una aputación, siempre es muy evidente, entonces, por eso, en esta clase, me gusta recordarles más, que, vean, todas estas clasificaciones, que obviamente, son importantes, y que, bueno, al menos aprenderse, que es un proliferativo, y que es no proliferativo, recordar que sí, sí pueden hacer ustedes, también un fondo de ojo, porque, ¿qué es lo importante? Detectar, ¿verdad? Son exámenes, que sí es cierto, llevan un poquitico más de tiempo, especialmente el fondo de ojo, que quieren ciertas condiciones, pero no, lo hacemos de rutina, esa es la verdad, entonces, en el momento en que uno, encuentra el momento, ¿vale? la redundancia, puede ser la primera consulta, o la segunda consulta, pero en algún momento, chequearlo, porque, ¿qué pasa? Si a todos los mandamos al oftalmólogo, bueno, ojalá que sí, todos van a tener su valoración, ¿no? pero no estamos seguros de que la persona va a cumplir con esa referencia, ¿ok? Entonces, si de entrada ya vemos que hay alguna alteración, a lo mejor, bueno, vamos a tener que revisar, bueno, cómo es que era la retinopatía, cómo es que la puedo clasificar, o simplemente describimos lo que vemos, ¿verdad? y así también vamos practicando, pero cuando es que es normal, cuando es que hay alteración, ¿no? Y lo referimos, pues, con mucha más celeridad, para que sea valorado por el oftalmólogo. Igual, entonces, con el pie diabético, que es mucho más sencillo, ¿verdad? Evaluar primero el aseo, los pulsos, las lesiones, y la parte del diapasón, y del monofilamento. Si no tenemos ni el diapasón, ni el monofilamento, bueno, al menos hacemos la evaluación de la sensibilidad superficial, con alguna estructura puntiaguda, fíjense que este sería el monofilamento, en estos sitios, ¿verdad? Si la persona no siente, pues ya evidenciaremos algún nivel de alteración, ¿no? Lo ideal es que se conecte, porque está como estandarizado, es una fuerza de 10 gramos, solamente el contacto, entonces ya eso, nos advienta a nosotros como médicos, y al paciente, de que ya hay alguna alteración. En la parte vibratoria, bueno, aquí estoy combinando dos imágenes, pero fíjense que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Aquí es para ponerles otra vez, qué sitios, porque se ve mejor, qué sitios debemos explorar, con el monofilamento, tanto en la parte dorsal, como en la parte plantal, y el monofilamento, que va a evaluar la sensibilidad vibratoria, pues lo ideal es que lo hagamos en el primer dedo, en la cabeza del primer metatarsiano, en los malévolos, y en la bóveda plantal, y se considera normal, si se siente la vibración. Esta es otra clasificación del pie diabético, la clasificación de San Elias, no se la tienen que aprender, es solamente para que vean, que hay otros factores, que también nos pueden orientar, en cuanto al pronóstico, no solamente, desde 0 hasta 5, que es la que más se usa, sino que, en factores como más específicos, de cada característico, por ejemplo, de la parte anatómica topográfica, tanto donde se ubica, como la extensión, y la zona, o sea, el tamaño de la lesión, la zona, si se está en varias zonas, o en una sola, y específicamente, cuál de las zonas, tiene más riesgo de complicación, por ejemplo, tarsal, el talón y medio pie, como si me interesa, vale 3 puntos, entonces, bueno, este es más difícil, que tiene peor pronóstico, que uno que solamente, está en la falange, por ejemplo, dentro de los factores agravantes, bueno, si además, hay infección, si el índice tobillo-brazo, que es otra forma de medir, la de grado de isquemia, está más alterado, si hay edema, si además, la neuropatía, es evidente, o, incluso, hay neuropatía, por ejemplo, la neuropatía de Charcot, que es una deformidad, específica, los factores de afectación tisular, que ya tienen que ver, con la profundidad, y la falta de cicatrización, y el tamaño de la lesión, entonces, eso nos da un puntaje, que va a estar, entonces, relacionado con el conozco, en cuanto a la guía del ministerio, está viendo fútbol, y se emociona mucho, bueno, imagino que ustedes también, entonces, la guía del ministerio, trae estas recomendaciones, que son, son bastante sencillas, también, de recordarle al paciente, incluso, una se las puede escribir, o poner en una escografía, y, decírselas, porque a veces, si no lo leen, para que la tengan en cuenta, y son cosas sencillas, que el paciente puede acostumbrarse, hacer desde un inicio, y que ya es diagnosticado, como diabético, ¿no? Tenga o no tenga, neuropatía, o alteración del pulso, pero si ya lo tienen, aún con más razón, primero, estar pendiente, de vigilar sus pies, ¿no? incluyendo los espacios interdigitales, porque no, no es frecuente, que uno, se bañe, y se revise, así con detalles, porque a veces no, incluso, si tienen, si no ven bien, pues decirle a otra familia, que le revise, ¿no? En el aseo, diario es importante, preferiblemente, con agua y jabón neutro, no mantener los pies mojados, secarlos adecuadamente, preferiblemente, con papel, y también en los espacios interdigitales, porque ahí es de más, acumula, bacteria, en cuanto a las callosidades, si las tienen, las pueden limar, aplicar crema hidratante, menos en los espacios interdigitales, no es bueno utilizar callicidas, ni ácidos, porque pueden provocar quemaduras, y si ya tienen alteraciones de sensibilidad, pues no van a sentir, y van a provocar lesiones más graves, el corte de las uñas, recomendar que sea recto, o que se lime, las medias, ¿verdad? Ya viene todo lo externo, eso sería el cuidado en sí del pie, y la parte de las medias de cazadoras, principalmente, evitar que haya muertos extraños, que compriman, que produzcan compresiones vasculares, que sean incómodos, este, entonces, bueno, preferiblemente, por ejemplo, en cuanto a las medias, que no compriman, que sean de algodón, y preferiblemente color blanco, para ser ensangrado, o secreción, lo pueden evidenciar, con más facilidad, si van a, el zapato, comprobar que no tenga cuerpo extraño, que no sea apretado, que sea de tacón bajo, sin costuras, preferiblemente, y si van a comprar zapatos, se lo dan en la última hora de la tarde, que es cuando el pie está un poquito más hinchado, y así evitan que les apreten mucho, y tampoco se recomienda usar, bolsas de agua caliente, o calefactores, porque igual que, que como la, o ácido o callecida, pues pueden no sentir, en la temperatura adecuadamente, y quemarse. Ahora, la guía ADA, bueno, además de estas cosas, se recomienda, la evaluación integral del pie, al menos una vez al año, identificando factores de riesgo, ¿no? Dentro de esos factores de riesgo, incluyen más que todo, esto que vamos a mencionar acá, si ya hay evidencia, de que hay alteración de pérdida sensorial, o ulceración, o amputación previa, entonces en cada consulta, deben revisarse los pies. Si hay artes a dentes, por ejemplo, factores de riesgo, como amputaciones previas, o ya presencia de ulceración, o pide de charcot, o angioplastia, o cirugía vascular, tabaquismo, retinopatía, fíjense que si ya hay alteración vascular evidente, en otro órgano, si no sean los mismos pies, también son factores de riesgo. Bueno, aún más, si ya hay manifestaciones propias, ¿no? Como dolor, entumecimiento, ardor, o fatiga y claudicación. Y en estos casos, entonces, lo ideal es revisar los pies, en cada visita del paciente. Y el examen debe incluir la inspección, las deformidades, evaluar la parte neurológica, como ya dijimos, y la parte vascular con los pulsos. Esto sería como lo básico, ¿no? La evaluación. Si los pacientes tienen pulsos perios disminuidos ausentes, también deben ser referidos, ¿no? Para que le hagan una evaluación más profunda, que puede incluir la evaluación del inicio tobillo-brazo, o incluso, más adecuadamente, una evaluación vascular, incluida, por ejemplo, el ecodopler, o la evaluación directa, compleja, por un angiólogo, o un cirujano vascular. También, bueno, los pacientes que ya tienen un manejo más complejo, o de su diabetes, por ejemplo, que estén en diálisis, que ya han tenido imputaciones previas, o usadas previas complicadas, o el mismo pie de charcot, que es una deformidad específica, que favorece, pues, la mala circulación, y la neuropatía, el que cursa con neuropatía, en ello, lo ideal es manejo multidisciplinario, o sea, con el angiólogo, o cirujano vascular, o incluso, a veces, con el traumatólogo. Remitir a los especialistas necesarios, incluyendo los que tienen factores de riesgo, de ser necesarios, la educación del autocuidado, que es lo que está ahí, de la guía del Ministerio de Salud, y el uso de calzado de terapéuticos especializados, en caso de que sea necesario. Y además, la guía ADA, incluye dentro del manejo, o el cuidado global, porque el paciente con pie diabético, controlar, o estar pendiente, o vigilar, los factores de riesgo adicionales, no solamente en los del pie directamente, o manifestaciones vasculares, en otros órganos, como retinopatía, y nefropatía, sino también, bueno, la parte del control glucémico, si hay, si fuma, que deje de fumar, eh, bueno, eso principalmente, ¿no? Porque los otros ya los vimos, ¿verdad? Si hay discapacidad visual, son factores de riesgo para la enfermedad. En cuanto a la enfermedad arterial periférica, con su sigla, en español, E.A., este, debe incluir un historial, de disminución de la velocidad de la marcha, de la fatiga de las piernas, clavidifusión, y evaluación de los cruces perios. El índice de tobillo-brazo, en pacientes que tienen ya síntomas, o signos evidentes, de esta enfermedad, o también hay otras pruebas, que sugiere la guía ADA, que ya también son de realización por el estacionista, como por ejemplo, presión de transusión cutánea, presión del dedo del pie, presión del signo transcutáneo. Y en conjunto, entonces decidir, si le importan los resultados, de la valoración de esta enfermedad arterial periférica, porque acuérdense que cuando hablamos de enfermedad arterial periférica, no incluimos solamente al pie, sino también los vasos previos, los miembros inferiores en general. En caso de que sea necesaria una revascularización, pues ya se valorará en conjunto con el cirujano vascular. Y dentro del manejo farmacológico de esta enfermedad, se habla pues de la terapia antitrombótica, que puede estar, o que generalmente está más relacionada con fármacos, como el clopidogrel, como la aspirina, o el picagrelor, que son antitrombóticos, más que con warfarina o ribaroxaban, que son anticoagulantes. Por supuesto que esto va a depender un poco de qué patología principalmente se esté presentando como complicación, ¿verdad? Porque si es un infarto en el cardio, se va a tratar tal cual las pautas del tipo de infarto que tenga ese paciente, ¿no? Pero hablando de la parte arterial periférica, por ejemplo, el copidogrel, hay ensayos comparados con aspirina, pacientes con riesgo alto de eventos isquémicos, a unos de 75 miligramos al día, donde hubo un efecto significativo, leve pero significativo con relación a la aspirina. Principalmente en pacientes con enfermedad vascular, tanto cerebrovascular como a nivel coronario, y también enfermedad arterial periférica. Este sí, por eso se utiliza mucho, tanto en el paciente cardiópata, en el quémico, principalmente, ¿no? Como en el cerebrovascular, tanto como en la enfermedad arterial periférica. Hay otro ensayo con este otro fármaco segregante que es el ticagrelor, entre los pacientes con infarto al miocardio, donde también se redujo significativamente la tasa de eventos cardiovasculares adversos mayores. Y con enfermedad también arterial periférica. Hay otro fármaco que es el Borapaxar, que es un fármaco relativamente nuevo, antagonista del receptor activado de proteasos. En este caso, la evaluación fue para prevenir, o sea, para evaluar la capacidad para la prevención, el Borapaxar y eventos cardíacos, y cerebrovasculares. También entre pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática. Y también, en este caso, se redujo la tasa de episodios de esquema agudo de miembros. Y para la aprobación en general, no se recomienda mucho el manejo con warfarina, además de espirina, porque se ha demostrado que no reduce los eventos cardiovasculares, incluida la mortalidad, y también se asocia a más hemorragia. Por eso es que no se utiliza de putina. O sea, se utilizaría tal vez como en la primera fase, dependiendo de si es necesaria la anticoagulación, pero no el manejo permanente. Al igual que el ribaroxaval, que sí es también anticoagulante, pero que hay pocos datos que evidencian su beneficio cuando se usa en conjunto con la espirina. Se necesitan más estudios para verificar que se puede utilizar en la enfermedad arterial periférica también. En conjunto con la espirina. Bueno, en este link hay algunos recursos para la diabetes, tanto para el manejo de las complicaciones, como el manejo de la educación nutricional, etc. Bueno, eso sería todo lo de la clase. ¿Alguna pregunta? 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 Gracias. Entonces tenemos la aguda, subaguda de de Cuerbain. Más arribita, doctor, estaba la clasificación. Más arribita. ¿Las más abajo? No, doctor, más arribita cuando clasifica a todas las tiroiditis, justamente aquí está, por su etiología. ¿Por qué ya hablas del hipertiroidismo? ¿Verdad que es en la versión que tú tienes? No, doctor, ahí estaba, ya se pasó un poquitito más abajo. Ah, ¿ahí? Sí, justo ahí, ajá. Ajá. ¿Tiroiditis autoinmune? Ah, bueno, aquí se la puso como autoinmune, entonces, ok, yo les corrijo esa pregunta. Sí, porque realmente no está descrito que sea de origen autoinmune. Si ustedes ven, ya va acá. O sea, con pancreatitis autoinmune, pero no, bueno, sí. Sí, este, la referencia es que no tiene los anticuerpos elevados, ¿no? Entonces, la autoinmunidad viene por otra causa, pero sí, sí, está considerado ahí, dentro de lo que ustedes leyeron, está bien, yo les corrijo a lo que tengan esa referencia. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra duda? No, bueno, entonces, recuerden que hasta hoy tienen para subir el video, los que no lo hayan subido todavía. Ah, bueno, sí, Milena se te queda, entonces, para el examen. Bueno, entonces, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!